Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo un maquillaje para Halloween Os tengo que decir que si tenéis que ir de cena no os lo hagáis, no os lo recomiendo, es un poco incómodo Yo lo que he podido hacer con este maquillaje es básicamente beber con cañita Así que bueno, espero que os guste de igual forma, que os sea entretenido Si es así me podéis dejar un super like y podéis escribirme en los comentarios los otros tipos de tutoriales que os sea interesante También os comento que si os gusta este vídeo y queréis seguir viendo más vídeos podéis suscribiros en el botón rojo donde pone suscribirse Yo desde aquí me despido, os dejo con el tutorial, os pido que os sea interesante y os mando muchos besos de donde quiero que estéis Bueno, pues vamos a empezar con el tutorial Venga Didi, que es para hoy Bueno, colocamos la cámara, enfocamos y ahora sí ya podemos empezar Necesitaremos una esponja... Pues no, parece que no nos van a dejar empezar Bueno, ahora sí Necesitaremos una esponja triangular, látex para efectos especiales y algodón Venga, vamos allá Lo que vamos a hacer es ir aplicando látex con la esponjita triangular E ir añadiendo trocitos de algodón poco a poco Y añadiendo aún más capas de látex para que esto se vuelva duro cuando se seque Y para poder ir dándole forma Ho, ho, ho ¡Vale ya! ¡Vale! ¡Vete! Bueno, lo que iba diciendo Hay que ir aplicando algodón y capas de látex para poder ir modificando poco a poco la boca Sobre todo hay que ir dejando tiras alargadas para poder juntarlas luego con las de abajo Si os soy sincera me explico fatal así que os aconsejo que mejor miréis el vídeo y así podréis verlo perfectamente Sobre todo lo más importante es tener mucha paciencia e ir construyendo poco a poco Y así podréis verlo perfectamente Podríamos ir aplanando las zonas exteriores para que no haya tanta diferencia con nuestra piel Y como yo ahora mismo no tengo pues estoy utilizando unas pinzas para las cejas que ya no suelo utilizar Ahora vamos a aplicar un labial rojo en toda la zona que quede en el interior de la boca Así como en plan joker Y seguiré aplicando látex y trocitos de algodón para unir la zona inferior de la boca con la superior ¡Gracias! 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 Como quiero alargar mi boca añadiré un poco de labial rojo también por los extremos De nuevo aplicaremos látex y más trocitos de algodón La verdad es que para este maquillaje se necesita mucho tiempo y paciencia Así que si os lo queréis hacer os aconsejo que os pongáis la televisión o un poco de música para no aburriros ¡Gracias! 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 Pues vamos a empezar a darle un poco de color al asunto ¿no? Empezaremos con una sombra negra para darle un poquito de profundidad a la zona de las heridas Continuaremos con un tono marrón amoratado, esta vez para aplicarlo en la zona donde tenemos el látex. Y seguimos con un marrón, esta vez más oscuro. De nuevo lo aplicaremos en las zonas donde tenemos el látex. Ahora aplicaremos nuestra base, yo estoy utilizando esta nueva de NYX, que por cierto me encanta, la recomiendo totalmente. De nuevo lo aplicaremos en las zonas donde tenemos el látex, esta vez para unificarlo con nuestro tono de piel, o al menos intentaremos que quede lo más parejo posible. Y lo matificaremos y sellaremos con un polvo suelto. Ahora sí, ha llegado el momento de la sangre. Con un pincel iré aplicándolo en todas las heridas, y recordad que es Halloween. No os quedéis cortos. Cogeré un poco de sombra morada para aplicarlo en los bordes de las heridas, y a lo largo del rostro, para simular zonas amoratadas. Con una esponjita medio troceada y empapada de sangre, artificial, claro, iremos manchando las zonas deseadas. Y por qué no, añadiremos un poquito más de sangre. Y chicos, este es el resultado, espero de verdad que os haya gustado, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Yo desde aquí me despido, y os mando un beso a todos donde quiera que estéis. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!